¿Qué tal, queridos amigos? En este México nuestro, el debate se va de extremo a extremo. Puede ser útil y a veces, muchas veces, solamente es interrumpido por las ofensas inútiles, el intercambio de descalificaciones y la torpeza de alguna de las partes. Por ejemplo, cuando se ha hablado de revocación de mandato, que es un instrumento importante para tratar de frenar cualquier desvío del presidente de la república que se haya conducido hacia el esquema de la transición a la patria, por ejemplo, delitos graves. No por cualquier cosa, no porque no convoque a una consulta, no, no. Por cosas que de verdad tengan fondo. Entonces, los ahora opositores se rasgan las vestiduras y quieren que sea un llamado a la reelección. Y por tanto, el presidente de la república tiene que firmar, porque así lo desea, un documento en el que se compromete a no reelegirse. No dándose cuenta de que cuando juró la constitución actual, pues él, naturalmente, estaba comprometido a cumplir las leyes que de ella emanan y sobre todo la norma fundamental. Y en estas normas fundamentales se encuentra, por supuesto, el principio de no reelección, que es una de las banderas más importantes de la revolución mexicana. Inútil o no, el hecho es que el presidente ha puesto fin, por el momento, a esta rumorología que no llevaba a ningún lado. Mientras tanto, y esto es lo coincidente, se designa a un nuevo embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landon. Y este individuo tendrá que ser sometido, lógicamente, a una serie de testimonios y de encuentros en el Senado de los Estados Unidos antes de que ya tenga la calidad de embajador. Pero por lo pronto, la Secretaría de Relaciones Exteriores que dirige Marcelo Ebratka Saobón, ya dio su benedicto, saberán todos los hechos, si está de acuerdo con que sea él el embajador. Un embajador que tiene como característica principal ser una especie de, pues, controlador de empresarios. Ya no es una experta en América Latina, como era la anterior diplomática de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Y más bien lo que es, es un organizador de cúpulas empresariales. Una vez más, se privilegia al empresariado nacional diciéndonos que este es un gobierno únicamente para los pobres que deben ser el factor principal de cualquier decisión que tome el presidente. Aquí hay una tremenda contradicción entre los dichos y los hechos. Y esto lo tiene que aclarar también cada uno de los funcionarios que forman el gabinete. Porque no es posible que en el monólogo presidencial de todos los días solamente, de vez en cuando, y por breve espacio, aparezca algún secretario del Estado como si fuera el intermedio. El intermedio del gran evento. Yo creo que es indispensable que sean los secretarios del Estado los que dirijan en algunos momentos las tales conferencias mayaneras para ir esclareciendo aquello que se va rezagando en cada una de estas dependencias. No necesariamente tiene que estar el presidente al frente de todas ellas. Ya demasiado ha hecho. Demasiado en el sentido de que no ha eludido hasta el momento ninguna pregunta, aunque algunas las ha contestado desviándose del principal objetivo. Mañana, por ejemplo, tendríamos que estar de consulta. Y no una consulta cualquiera. Es la consulta que debiera formalizar el hecho de proceder o no contra los expresidentes predadores de nuestro país. desde el señor Salinas hasta el señor Peña. Sin embargo, el propio presidente, cuando se acercaba la fecha y, por cierto, al día siguiente de que mencionamos en este espacio que era necesario definir si se iba o no a dar la consulta, el presidente nos respondió diciendo que la posponía hasta el primero de julio, un mes complicado en materia electoral para varios estados de la república, con el propósito de que se lograra en el Congreso la vinculación, la vinculación de este asunto por la vía judicial. ¿Esto qué quiere decir? Quería decir que en este momento si se juzga a los presidentes, podrían salir con la mayor facilidad libre de toda pena. Pero, caramba, ya llevamos casi siete meses desde que el Congreso morenista, porque la mayoría es aplastante, tomó posesión. Y, por desgracia, no parece haber bastado todo este largo lapso de tiempo para que el presidente de la república tuviera ya listo, amarrados, aquellos acuerdos que iban dirigidos al cambio que significa la cuarta transformación. Y eso es lo que le reprochamos. No que haya pasado un año, o dos, o tres, o estemos a mitad del sexenio, no. El hecho de que en siete meses ya casi lo termina el mes de marzo, hubiéramos podido contar con una plataforma de iniciativa ya aprobada para que el presidente pudiera proceder en cuanto a sus ofertas tanto de campaña como las que hizo durante el largo periodo de cinco meses como presidente electo. Ojalá que el señor López Obrador tome en cuenta estas palabras. No se puede rectificar todo lo que se dice, porque entonces esta firma de no reelegirse para testimoniarla de manera puntual, pues va a quedar en el aire porque pensamos, bueno, en cualquier momento hace otra firma, otro documento y revoca la anterior aduciendo que el pueblo de México en su generalidad está a favor de que se quede en el poder. Es un arma de doble filo y por eso hay que recuperar primero la credibilidad política. Hay que pensar que no es solo con la popularidad con la que se gobierna, se gobierna también con la capacidad. Digamos siempre con cero cobardía.